El tiempo es auspiciado por Coinauto, 30 años junto a vos. Aquí está, lo desarrollamos rápidamente desde hoy para adelante. Bueno, son inestables las condiciones en toda la provincia prácticamente, con algunas lluvias, algunas tormentas aisladas. Ahora ya ha rotado el viento al sector sudoeste. En las próximas horas va a aumentar de intensidad. Vamos a tener algunas ráfagas que se van a hacer sentir. Por ahí pueden llegar hasta los 50 kilómetros por hora. Así que por las dudas a tenerlo en cuenta. Y ahí van a empezar a mejorar paulatinamente las condiciones. Ya mañana vamos a tener nubosidad en disminución. Esperamos que empiecen a descender las temperaturas también. Tal es así que por la mañana esperamos 9 grados de mínima. Después por la tarde 14 grados. Pero hacia final del día de mañana podemos tener la mínima definitiva de la jornada. Alrededor de los 7 grados. Y esa temperatura va a seguir descendiendo. Hay que ver qué pasa con la nubosidad en la noche del jueves y la madrugada del viernes. Y qué pasa con el viento. Si en algún momento el cielo queda despejado o con poca nubosidad. Y el viento tiende a quedar en calma. Las temperaturas van a descender bastante. Esperamos mínima de 4 grados aquí en la ciudad de Santa Fe. Por ahí si el viento queda en calma puede quedar en algún gradito más. Pero en las zonas con poca edificación va a descender bastante más. Y son posibles heladas en esas partes que no tienen las edificaciones para que acumulen calor. ¿No es cierto? Y lo entreguen durante la noche. Esa misma situación se puede repetir en la madrugada del domingo. El sábado en principio no, porque tendría mayor nubosidad y viento en la madrugada. Y eso juega en contra de la helada. Pero el domingo hay otra posibilidad de heladas en la región. Pregunto. ¿El agua que ha caído en estas últimas horas no amortigua la helada? Digo, porque no es lo mismo con sequía que con algo de lluvia que haya caído en estas últimas 48 horas. No, lo que sí puede favorecer es que sea una helada blanca y no una helada negra. La diferencia es justamente la humedad. La helada blanca es porque primero se condensa el rocío, las gotitas de agua, de la humedad ambiente en las hojas, los vegetales. Y cuando sigue bajando la temperatura, esas gotitas se congelan. Y entonces ahí es donde se forma la escarcha. Si esas gotitas no se pueden formar porque no hay humedad, lo que se congela es directamente los líquidos de la hoja de la planta y se le llama helada negra porque después esa planta se pone negra, porque se quemó por dentro, o sea, se dañó. En cambio, si se puede formar la escarcha, se congela la escarcha y protege la hoja. Y la hoja no sufre daños. El infotiempo, con este dato también anexo, que ayude mucho para conocerlo, no es común tener esa data. Aquí pasó por aire de Santa Fe con esta presentación. Coin Auto Chevrolet presentó el informe del tiempo. 30 años junto a vos.